muy bien amigos en este vídeo vamos a aprender cómo enviar el corte da mi plotter de corte de alga la redundancia desde el software flexisign la versión 19 y anteriores como lo hago voy a abrir mi software acá se supone que el diseño ya no me voy a centrar mucho en eso porque ustedes ya deben tenerlo pueden hacerlo en core lo en illustrator en otro formato aquí voy a saber cómo se usa el flexi para enviarlo y ya vamos a hablar un poquito como lo harían los que usan otro software de diseño en este caso digamos yo tengo flexisign voy a hacer aquí un diseño sencillo por ejemplo yo descargue hace poco una imagen de este perrito aquí en png como pueden ver esta esa imagen como tal no es vectorial voy a vectorizarla aquí para ver que obviamente la imagen debe estar en líneas debe estar en vectores como en flexisign es muy fácil para la vectorización vamos a darle aquí solamente para que puedan ver muy bien los colores aquí está el perrito que acabo de vectorizar como ustedes pueden ver acá está en una línea simple así es que deben estar no líneas compuestas o líneas superpuestas como les pasa a algunos clientes ahora supongamos que yo le voy a escribir aquí este perrito el nombre del perrito tony aquí cambio la fuente eso ya va en ustedes como como tal en cuanto al diseño como ustedes generalmente lo manejen digamos que aquí el nombre de tony va a ser rojo y voy a cortar este diseño y quiero que mía 20 x 14 aquí tengo mi diseño aquí está listo como lo corto sencillamente lo selecciono y le doy aquí en esta opción que dice cortar o bloquear que es el dibujo del icono de una cuchilla también el comando control l no funciona en este caso voy a usar el comando al oprimir control l inmediatamente se abrirá la el software reproducción manager y el asistente de corte de plotter de corte entonces como podrá ver aquí lo primero que me dice es el plotter que tengo en este caso una rs 720 el para quienes tienen varios plotter aquí puede seleccionar el plotter que tengan el modelo aunque esto es el proceso es el mismo para cualquier plotter aquí lo único que cambiaría sería el modelo al que voy a enviar ahora como ustedes pueden ver aquí una flechita azul este plotter lo estoy viendo de frente y una roja que quiere decir eso esta flecha azul es como yo es como yo vería la imagen de frente del plotter y esta flecha roja hacia allá es como yo veo el fondo del plotter o lo largo no es como si yo me parara de frente del plotter como se está viendo aquí así como me está indicando así que generalmente aquí se ve el cabezalito de corte acá en toda la esquina inferior derecha ahora aquí está el tamaño del área del papel generalmente no lo modificamos sólo en casos dados que necesitáramos hacer paneles más grandes aquí se puede seleccionar personalizado generalmente lo vamos a dejar así en normal algunos plotter tienen una opción que se llama calcular tamaño o esta opción que dice muéstramelo aquí también en esta el plotter va a comenzar a leer el área total del papel funciona sólo con plotteres que tienen sensor por ejemplo el caso del red6 no tiene sensor de material no funciona y en este caso en algunos plotter en este muéstramelo lo que va a hacer es moverse al tamaño que gastaría de vinilo en el corte ahora bien aquí está el método de envío que se enviará ahora se lo vamos a usar generalmente él separa un poquitico del vinilo para si también aumenta un poquito el tamaño en una cosa que se llama compensación de la cuchilla pero realmente el tamaño real del archivo no me lo va a modificar en el momento de la salida por es que ustedes verá que que tiene una medida un poco mayor de los 20 x 14 que les puse pero eso es completamente normal ahora bien aquí yo puedo poner copias las copias que yo desee de este archivo digamos yo quisiera esas nueve copias aquí voy a bajar para unas más opciones algunos en este caso que tengo un portátil y la pantalla resolución reducida me sale esta opción en los quienes tienen computador de escritorio generalmente desaparece completo ahora bien aquí me sale la distancia que yo quiero entre esas copias yo la puedo seleccionar y aquí esto es muy importante yo puedo seleccionar la orientación de cómo quiere que me salga en esta opción recuerden que este es el plotter de frente como vemos acá y este es el plotter de fondo y aquí selecciono el espejo si digamos yo voy a cortar vinilo textil y no he hecho el espejo en el diseño generalmente sugiero que lo hagan más en el diseño que acá porque esto se le queda a veces un activado y va a enviar un corte derecho y le sale el espejo entonces es mejor tener a veces cuidado con eso entonces ese es el asunto ahí y bueno aquí yo puedo seleccionar el color digamos yo no quiero que me corte los color rojo pues obviamente es otro vinilo entonces yo le doy clic derecho y no le aquí tiene el chulito que va a cortar entonces lo quito y solo me va a cortar el color negro o al contrario deselecciono el color negro y el automáticamente me cuadra el color rojito esa es una opción que tiene este software ahora supongamos que yo voy a cortar el solo color negro a quitar este de cortar y sencillamente le doy ya tengo listo le voy a enviar aquí el plotter me va a comenzar a cortar yo en este momento no tengo el plotter encendido por eso me sabe que no puedo abrir el puerto eso es lo que tenemos que hacer para enviar el corte desde flexisang es muy sencillo ahora quienes tienen CorelDRAW o algún otro software voy a eliminar este cosito aquí es muy sencillo voy a abrir mi CorelDRAW y voy a hacer un diseño ahí de pronto el mismo animalito que acabo de cortar acá aquí está Corel voy a importar la imagen aquí está aquí está el perrito aquí dicen Corel por la cuestión de la vectorización voy a quitarle este pedacito para que no uno lo trace vamos a darle aquí vectorizar imagen de alta calidad vamos a darle que los colores sean blanco y negro es un poquito más complicado vectorizar con CorelDRAW entonces aquí ya lo tengo como ustedes podrán ver esto es importante aquí yo veo las líneas negras pero si ustedes ven aquí en las líneas de dibujo se me ve un cuadrado ese cuadrado me lo va a cortar el plotter así que yo tengo que enviar el diseño puro y meramente en líneas y en líneas simples que quiere decir líneas simples digamos que yo quito el cuadrado aquí me lo llevo perdón voy a desagrupar acá primero aquí me quito ese cuadrado pero aquí aparentemente está bien el diseño pero como ustedes ven acá él tiene el blanco digámoslo así lo trazo qué pasa si yo envío cortar así que el plotter me va a hacer el corte de la línea negra por aquí y luego de la línea blanca voy a poner un contorno para que la distingan haría esos dos cortes lo cual quiere decir que me puede me haría un doble corte en algunos lugares y me trazaría el papel por eso yo tengo que asegurarme que estén las solas líneas negras puras que no haya nada por ahí bueno si es que si lo quiero porque supongamos que yo tuviera algo de dos colores aquí como les mostré pues podría hacerlo vamos a suponer por ejemplo que yo voy a cortar este perrito lo voy a exportar y quiero que me salga el collarcito que puse ahí azulito entonces que voy a hacer listo aquí voy a eliminar la imagen original y aquí ya tengo el perrito tengo dos opciones la primera exportar como pdf entonces vamos a poner una medida este animalito también acá al diseño vamos a ponerle aquí los mismos 20 por 14 por ejemplo 20 por 14 perdón 14 y cuando yo exporto en pdf como muchos sabrán debe estar dentro del área el archivo entonces voy aquí a hacer la hoja 21 por 15 un ejemplo voy a seleccionar el perrito lo voy a agrupar lo voy a centrar y lo voy a exportar acá ya lo tengo aquí dentro del área lo voy a exportar voy a seleccionar el archivo el formato pdf aquí en el escritorio lo voy a colocar le coloco el nombre voy a poner aquí test perrito pdf voy a mandar acá en el escritorio y lo voy a exportar y ok entonces ya vengo yo aquí a flexisign aquí estoy en el área como tal del trabajo voy a darle a importar voy a abrir en el escritorio mi test perrito pdf importar como ven aquí está mi diseño me respeta las medidas originales y están los colores que son como pueden ver estar en lineas simples y ya puedo sencillamente lo mismo darle aquí cortar o plotear o control L aquí voy a desactivar las opciones era lo que les decía que quedan activadas y listo aquí ya tengo mi perrito ya selecciono si quiero cortar el azul solamente o el negro solamente y ya sencillamente lo voy a enviar otra forma es exportarlo en png y png es el de los formatos más fieles para plotter de corte es el que evita más errores porque es el formato hpgl original de los plotter en este formato o método de escritura de archivos o cifrado de archivos es que leen los plotter de corte entonces acá vamos a ponerlo de nuevo test perrito en este caso plt lo voy a exportar y aquí va a haber una diferencia voy a ir a mi flex design aquí lo voy a dar hecho como si ya lo hubiese hecho y voy a importar el otro en el escritorio vamos a ponerle test plt test perrito plt importar y aquí le doy como ustedes notarán aquí el software me envía las solas líneas simples no me envía colores es la diferencia y acá voy a desagrupar esto me envía como ven el trazado dentro y el trazado del azulito en solo líneas es algo que debo de tener muy en cuenta a la hora de hacer mi corte pero sin embargo ocurre lo mismo lo selecciono todo lo envío a cortar y aquí me aparecen los mismos colores voy a cortar quiero cortar solo el negro solo el azul entonces si les aparece así no se asusten está bien yo sugiero mucho el formato plt sin embargo ya lo dejo al criterio de cada uno de ustedes usando ya en este caso sería coger seleccionar y enviar mi corte entonces es bastante sencillo es una cuestión de práctica y no es complicado para quienes usan Illustrator y Inkscape Sign Master en fin otros software de diseños vectorial pueden usarlo usando este procedimiento que acabamos de ver en este video espero que haya sido de su utilidad total este video a quienes están aprendiendo a hacer su corte si cualquier duda o consulta pueden decirnosla con confianza y haremos un video de todo lo que ustedes necesiten y quieran los comentarios nos pueden decir sobre que les gustaría que hiciéramos un tutorial en cuanto a este corte y el uso de esta maquinaria muchas gracias y cualquier duda o consulta pueden decirnosla Música 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 Música